Hola que tal amigos, espero que estén súper bien, el día de hoy vamos a darle una sorpresa a nuestra madre Como saben, es un día muy especial para ellas, pero por supuesto que no podíamos olvidarnos el día especial de ella Para nada, porque en verdad, hace muchísimo tiempo me estaba pidiendo algo en específico Entonces creo que le voy a complacer con eso, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que le vas a comprar? Ya van a ver, es una sorpresita Ay ya, bueno, ya se me está dando una imaginación de lo que puede hacer ¿Ya? ¿Ya te das una más o menos de qué es lo que le voy a comprar? Puede ser que sí o puede ser que no, pero también podemos buscar algo más adicional a lo que le quieres comprar tú Ah, claro, vamos a ver pues, porque en verdad ya es un poco tarde En la mañana pueda que haya habido muchas cosas, pero ahorita, más o menos ya mismo empiezan a alzar todas las cosas ya Hay varios locales donde puedo encontrar lo que mi mamá de verdad quería, ¿no es cierto? La verdad, sí, porque en las calles no se encuentra mucho ¿Cuánto está? 75 Me da bonito, por favor Ya, ya comé De 75 ¿Alguna vez has probado ponche? No, porque decían que es para adultos nomás Para adultos, no es para adultos nomás Para todo Para todo público, ¿verdad? Todo público A ver, prueba tú Mami decía, no te voy a dar porque solo los mayores pueden consumir esto Voy a probar A prueba ¿A qué sabe? Como a cerveza Ahora entiendo por qué decía eso mami No puedes tomarte eso Pero está rico Está hecho con cerveza No, no tiene cerveza Ya ves, no tiene cerveza Pero más o menos sabe a eso Es que está hecho con poni malta ¿Ya? Y la poni es la que le da el sabor a la cerveza Pero también tiene tongas Está hecho, elaborado con fruta ¿Con fruta? La son, pero es riquísimo Yo recuerdo que cuando era más niño sabían pasar vendiendo por la calle Quiroga más o menos Era un señorcito Ah, pero cóbreme, por favor Pero sí es rico Siempre quería probar porque en ese entonces jamás había probado Listo, muchas gracias Gracias Entonces yo quedé estafado por mami ¿Por qué? Le decía, está hecho con cerveza Y no puedes tomártelo Para nada O sea, sí se puede consumir Tranquilamente Como en ese entonces, como les digo Sí, pensé que solía como a cerveza De verdad, no es cierto ¿Qué te parecen estos pantalones que están hecho? ¿Cuál? Ah, ¿y estos? ¿En cuántos están los pantalones? ¿Cómo están? Ah, en 10 dolaritos les digo Pero, ¿cuál talla es para mí? Para mí quiero Para irme al gimnasio De... Ah, mentira, aquí le hago Ah, chévere Este, este, este Para que combine con mi camiseta Ah, claro Con gato a gato Claro, de gato A gato a gato Que cambia 10 dólares No, no me da esta entonces ¿Ya? ¿Qué les podría decir? Netamente no tenía planificado Comprarme un pantalón para mí Para nada Un gusto Pero como ya va a entrenar Sí, es que no necesitaba de verdad La otra vez me di cuenta de que no tenía Y tuve que utilizar una pantalón Entonces no era adecuado Ay, ya recuerdo ese día Sí, justamente hoy día es sábado Por tal razón es que hay muchas personas circulando por esta calle principal Normalmente los sábados, solo los sábados suelen haber mucha gente vendiendo por estas cosas Adiós Y por supuesto si hay ropas muy económicas hay que aprovechar la oferta Sobre todo la oferta ¿Ya llegamos? No, estamos solo a unas cuadras para llegar a ese lugar Donde tenemos que comprar La sorpresa a mi madre ¿Cachas? Te he tenido caminando toda la ciudad, ¿no es cierto? Más o menos La mitad de la ciudad Porque hemos venido desde la parte de arriba Subimos, bajamos Y nada, estamos en esta parte Una copil de foca Una copil de foca Tan solo 19,99 Una copaño de promoción Como un barato Al de ser verdad no está tan caro Pero me supongo que hay más calidades O aún más mejores Nuestro objetivo es No sé, hay que preguntar ¿Cuánto? Buenas Buenas tardes Solo en Anaco dispongo ¿Dónde? Solo en Anaco ¿Anaco busco? Pensé que quería te presta Esto, dale A ver a ver Este es de Anaco piel de foca Sí ¿Cómo se llama en el original? Ah, este es el bueno Sí ¿En cuánto está? Ah, 68 dólares ¿68? Sí ¿Ya? O sea, el terno le cuesta Contra la fachalina A 106 Ah, 106 con toda la fachalina Y no dispone de la fachalina La fachalina no la dispongo No, tiene más Este es el color Petróleo ¿Petróleo? Sí ¿Tú crees que le quede ese color A madre? Sí, sí Se ha vestido de sal Con este color ¿Qué le quedaría? Sí, sí le queda Hasta ya me estoy imaginando Quiero esa Anaco Y también la camisa Ah, entonces No le voy a alcanzar Es un poco gordita Siempre nosotros personalizamos O sea, por ejemplo Talla 40 Talla XDL Y todo Es que quiero para hoy Para hoy, sí Claro En camisa normal ¿Dónde me quedara? Camisa normal ¿No más quiero? Sí, camisa normal Este es normal Pero es moderno Como en camisas hay que mandar a personalizarla Vamos a comprar un pequeño detalle más Para irnos a la casa Y darle esta sorpresa Lo que no debe faltar es Tres leches Un pastel Ay, es verdad Estuve pensando para mí Tres leches No, ¿cómo vas a pensar solo para ti? Hay que llevar para todos Ah, pues A ver A ver Cancélale Ay Casito canceló esto Aquí está Venga Ya joven Gracias Y esa era verdad A ver Yo llevo estas dos cosas Ya Voy a agarrar el pastel Y el cambio Ay Ya, sí Porque dices Porque hay que llevar con mucho cuidado Ya Muchas gracias Por favor Listo Gracias Gracias Ahora sí Siento que ya hemos comprado Algunas cosas Y vamos a irnos A casa Para darle la sorpresa A mi madre ¿No es cierto? Por su vida Muy especial Claro En estos días Es muy normal Mirar a muchas personas Que están llevando Cosas Pasteles Rositas Rositas Para las madres Y muchos regalos más Algunas personas Podrán darle menos O más Pero Por supuesto Si no tienen la posibilidad De dar El amor que se les entrega A las mamás De parte de sus hijos Vale mucho Listo En este momento Ya hemos llegado a casa Y vamos a darle Esta sorpresita A mi madre Claro Jamás tiene que faltar La tortita Y también Acá está el regalito Que compré Y la rosita Y la rosita Ah Ya se apagó No se puede prender nuevamente Ya no pues Por eso te dije Esperate ¿En serio? Sí pues Ah ya Ahora sí Vamos a Llamarle a mi madre Ah Abierto Hasta Aquí está ya Rondilla Ay mami Venga 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 Sorpresa Feliz día mamita Feliz día madre C帮 J係án Chó Tiene que verlo Payó Ay por cierto, muerda el pastel por su día. Y como saben si tienen a sus mamitas vivas, denle cuando esté viva, no acordarse cuando ya no está, de verdad hay que amarlas, hay que consentirlas, hay que cuidarlas muchísimo. Y como dije, el regalo más preciado no son las cosas, para nada, sino el amor que se tiene uno mismo hacia la madre. Este es un pequeño detalle nomás, pero el regalo más grande es que sus mamitas tengan salud, es el regalo más grande, te juro, si tienen salud todo va a estar perfecto, entonces feliz día, cuídense muchísimo, bendiciones, son guerreras, en verdad ustedes saben cómo creer a sus hijos, algunas luchan por sí solas, son padres y madres y en verdad es una gran admiración para mí. ¡Feliz día a todas las mamitas y feliz día madre! Y bueno amigos, nos veremos en la próxima ocasión, adiós, adiós, adiós. Todas las personas que están viendo más vengan a recibir un regalito acá. ¿Por qué? ¿Por? ¿Feliz día? Apuren. Antes que se haga más tarde. Apurecilla. Bien. Mamá de Psycho eres. ¿Feliz día? Sí, apurá. ¿Vamos? Apuren. Todos. ¡Pero! Apuran. vas a ser reina. vas a ser reina, vas a venir. ¡Cállese en la broma! ¡Ahah! ¡Ahahhh! ¿Pero te has tido? ¿Tú? ¿Cómo te has ido? ¿Cómo te vas? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas a ir a vivir en esa manzilla? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas a comprar? ¿Qué tal? ¿Paste? A mami digo, toma, toma tu garzón vacío, ¿qué le dijeron? Le dije, vengan todas las que son mamás y les vamos a dar un regalito. Le di casi, mamás ven a recibir nuestro regalo, felices alemanes, la felicito, mire. Michelle se ha gastado, espérate que ya venga.